¿Qué balance rápido se puede hacer? Bueno, al principio, ¿qué le puedo decir? Sorprendido un poco por esto, o un poco bastante. Obviamente vamos a esperar lo que es los fundamentos de la resolución. Ya hemos hecho reserva de hacer recursos de casación y recursos extraordinarios hasta la Corte, eventualmente. Entonces, la verdad que se llama mucho la atención a algunos detalles o cuestionamientos. Doctor, ¿su defensa había pedido la absolución en los alegatos? Sí, 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 exactamente había pedido la absolución. Así lo considerábamos. La verdad es que hay dos hechos en cuestión nomás. No, no, no es como se ventila por ahí en varios medios, que la verdad era un apipado. Solamente hay dos hechos concretos. Después, en la Fiscalía, en toda la historia de que nació la Fiscalía, en que estoy yo, nunca hubo una denuncia de un pedido de dinero, a pesar de la cantidad de causas voluminosas y de importancia incluso económica que se iniciaron, nunca existió ningún tipo de denuncia, ni ningún sugerimiento o cuestionamiento en ese sentido. Así que son dos hechos en concreto. El hecho, primero, digamos, la genita, como se conoce la cooperativa del tío, yo tuve una oportunidad de escuchar el alegato de mi abogado, el cual hicieron excelente. Obviamente desconozco y no hay un solo elemento que me vincule a mí ni con el hecho ese. No hay una llamada, no hay una ganación, no hay una... No hay una causa, no se me nombra a mí. Es totalmente, totalmente arbitrario a criterio nuestro por el momento la resolución en cuanto a ese aspecto. ¿Qué análisis hace de los otros involucrados y también que recibieron condena las otras personas en cuestión? ¿Tiene algún análisis en particular de usted, su defensa? Incluso fue... Se hizo referencia, la defensa mía hizo referencia a lo que es la confesión por parte de los diputados. En primer lugar, en un modo sencillo, cada uno se da cargo de los sucios, ¿no es cierto? Que alguien fue o pidió algún dinero invocando a un hombre mío, de lo cual no hay constancia, que se haga cargo, responda por su conducta. Yo no puedo responder por conducta ajena. Más si no hay ningún tipo de referencia, ni prueba, ni nexo, que me une a tal circunstancia. Y posteriormente también el doctor Gabriel, en su legato, hizo referencia a mucha doctrina en cuanto a que la confesión, que en este caso ni fue confesión, fue me arrepiento y pido perdón. O sea, no se habló de alguna circunstancia que pudiese alivianarme o incluso agravarme en alguna situación. No se hizo ningún detalle descriptivo de cómo eventualmente podrían haber resultado los hechos. y eso se analizaba tanto por jurisprudencia y doctrina como que la confesión en ese sentido parte de cierto temor por parte de la gente por cierta, digamos, inseguridad y cierta, digamos, incertidumbre del futuro, ¿no es cierto? Por ahí acepta a lo mejor una cosa sabiendo un daño eventualmente mucho menor y bueno, y así puede haber ocurrido. No descarto eso de ninguna manera. Claro. Doctor, escuchándolo atentamente, ¿qué piensa usted que hay detrás de este fallo? Con todo lo que usted contaba, con las pruebas que se pusieron a disposición y con los alegatos, ¿qué piensa que hay detrás de este fallo, de esta condena? Mire, muy fácil sería a mí decir que sí, en particular, en contra. Pero no, la verdad que desconozco. Sí, sí, no puedo referirme al fallo porque, ya le digo, una, no conozco los fundamentos que todavía no se dieron. Sí. Pero sí es la tramitación de la causa. La tramitación de la causa fue realmente a nuestro criterio muy equivocado, muy tendenciosa. se calcula que a mí, en toda la instrucción, no se hizo ninguna prueba a mi favor. No, ni a mi favor, ni a dónde. No se hizo ninguna prueba a lo que yo pedí. Ni una. Incluso es más, cuando hay una doctora de Belville que va a declarar, una fiscal de Belville, Sí, sí. A quien reconozco totalmente, no la conozco, nunca hablé personalmente, ni por teléfono, ni nada, no la conozco, manifestó que yo le había hablado para interiorizarme algo de la causa de este chico que está en cuestión. Yo negué totalmente, yo nunca hablé con esta señora, nunca hablé, nunca hablé, incluso, es más, pedí, solicité que se pida la sábana de esa fecha para ver dónde se había llamado y no me hicieron lugar. Es más, yo tenía mi teléfono particular, el de la fiscalía, intervenido, y en ninguno sale ninguna llamada a Belville. Que por otra parte, la señora o la doctora manifiesta que se trataba de un número largo que no correspondía a 351 de Córdoba ni a Belville. O sea, que ni siquiera identificó el teléfono. no estoy discutiendo en el juicio de su testimonio, sino que evidentemente puede alguien tranquilamente haber llamado al nombre mío. Lo que pedí y solicité que se requiera la sábana de la fórmica de esa fecha para ver dónde se habían efectuado los... había efectuado el llamado y también me fue negado. Doctor, entonces, es cierto que usted no quiere hacer con gestura porque faltan los fundamentos, pero lo que se depende de sus dichos y quizás el principal argumento es que había algún tipo de actor dentro del proceso que, a ver, actuaba por su nombre y que usted desconocía, es decir, porque aparecen por ahí testigos que hablan acerca de pedidos de coima y esas cosas. ¿Por allí va, digamos, el principal argumento que usted ostenta con la defensa? Sí, no existían pedidos de coima, no existían, no existían, por eso le reitero, hay solo dos hechos, no hay ninguna otra denuncia cuanto se haga ni por parte mía ni de cualquier otro actor se hayan registrado pedidos, se hayan efectuado requerimientos de dinero, no, no, no hay, está exclusivamente estos dos hechos, después no existe otro, si usted me dice concretamente otro yo se lo puedo responder tranquilamente, si me identifica cuál o usted dígame, porque lo que estoy tratando de, por lo menos en cuanto a la opinión pública y lo que se hizo después judicialmente y lo vamos a reiterar, que no es una 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 hay dos hechos en concreto si hay otro más incluso que se me se me explique o se me diga y yo voy a tener la 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 respuesta adecuada los dichos de Benzo por ejemplo para traer digamos una de las declaraciones que ha habido en el juicio la la de quien la de Domingo Benzo el empresario de Botense bueno ustedes lo escucharon a Domingo Benzo ustedes lo escucharon a Domingo Benzo que por otra parte está imputado en una causa en que yo instruí o sea que le quita cualquier fondo de 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 objetividad a la a la declaración no obstante eso la declaración del señor Benzo habla de que le pidieron dinero a la señora que no sabían bien que era un rumor que no sabía dónde que había que traerla a San Francisco pero no sabía bien quién el fiscal le pidió preguntó si quería realmente hacer la denuncia para que se investigue ese hecho dijo que no no dio ningún tipo de precisión no dio ningún tipo de precisión habló de 150 mil dólares que no que el hijo que le dijo que no tenía que pagar porque era inocente que pero en ningún momento concretó y dijo o se basó en prueba alguna de que se hace todo eso a menos de mi parte claro nunca nunca lo dijo si ustedes ven que está grabado vean la declaración del señor Benzo que no dijo en ningún momento incluso le preguntaron que el juez lo había dictado la falta de mérito y dice ¿quién apeló los sustos? el doctor y cómo salió y lo volvieron a ingresar a la causa para continuar investigando aparte yo al señor Benzo no lo conozco no lo conocía nunca y yo no lo fui a buscar al señor Benzo a mí me vino una denuncia de AFIP con 40 50 60 nombres no sé cuál es dentro de lo que está Benzo y yo solicité el allanamiento al ya no recuerdo si era la cooperativa al estudio que tiene no recuerdo bien a dónde y la detención eso lo valoró el juez y dijo bueno sí allanemos y detengámoslo yo no puedo salir como como el zorro a gente y allanar gente yo le planteo una hipótesis de trabajo al juez el juez evalúa como en muchas ocasiones me he hecho tanto Montes y como otro juez durante toda mi carrera me he dicho no esto no alcanza buscá más si querés allanar y bueno busco más encuentro allanar uno cuando no yo no voy como loquito por la vida allanando casas y personajes porque tengo ganas hay una persona que es el juez que es imparcial que evalúa si las pruebas que yo le doy son suficientes para allanar y si las pruebas que le doy son suficientes para detener él lo evalúa en este caso con respecto al señor Benzo y a 30 más no me acuerdo fue una causa que ustedes deben recordar fue muy grande y se halló y se tuvo no fue bien y yo no la ni sié ni fui a buscarlo ni a Benzo ni a Fulanito ni a Menganito me venía un listado por las maniobras y las personas que intervenían y eso es lo que pasó en cuanto a lo que me decía recién el pedido de dinero observen lean véanla y analicen la declaración en ningún momento habla incluso habla creo que una una caráctura de un expediente Benzo yo nunca tuve una caráctura nunca tuve un expediente carácturado Benzo nunca está en los registros de la Fiscalía que obviamente que son todos sistemas de internet nunca tuve la causa como fue una investigación preliminar se carácturó investigación preliminar así se remitió al juzgado para hacer los allanamientos y posteriormente el juzgado creo que como era el primero que encabezaba la ley creo que se carácturó Pisi Fulano y otros nunca tuve un expediente Benzo nunca bien doctor cuando se van a leer los fundamentos creo que el martes el martes se entrega y a partir de allí como sigue todo y a partir de allí analizaremos obviamente los elementos y vamos a presentar el curso de casación y corresponde bien doctor perfecto tenemos a la guarda entonces de las acciones que se tomen obviamente por supuesto quería saber si estaba en función está con licencia está en licencia estoy con licencia sí evidentemente no es un estado mental adecuado el que tengo máximo cuando sostengo totalmente mi ausencia y incluso creo que oportunamente yo di aumento de gente que estaba involucrada en esta causa doctor doctor y la fiscalía cómo funciona no sé si puede responder la pregunta pero teniendo en cuenta este momento de su licencia y todo este proceso afecta las causas que están llevándose adelante y ustedes y ustedes son los que se observan y están atentos a lo que se realice muy bien yo no puedo hablar porque no estoy en función bien doctor muchísimas gracias por este contacto por estos minutos muchas gracias seguiremos en contacto ¿sí? gracias nuevamente muchas gracias muchas gracias bien bueno allí la palabra muy importante del doctor Luis María Biau reiteramos condenado a 5 años de prisión el martes se van a leer los fundamentos y a partir de allí se seguirá exactamente todavía tiene instancias recordemos tal cual lo estábamos charlando con el doctor sí por supuesto él por supuesto pide la absolución con su abogado y dice que es inocente sostiene que las las pruebas no son contundentes de hecho dice que no hay pruebas que no hay pruebas exactamente que muchos son dichos que por ahí hasta incluso me da la sensación de que es contraver algún accionar de alguien que hablaba en su nombre exactamente esta comunicación con la fiscal de Belville que no la conoce que no la conoce que nunca supo y nunca habló con ella que se ha sumado testimonio a la causa claro sí una escucha una escucha se sumó a la causa pero él dice que no la conoce y nunca habló con ella bueno ciertas cuestiones que para él no hacen a esta condena ¿sí? por supuesto seguiremos hablando del tema sí porque la semana que viene también será un momento clave de lo que es la lectura de los fundamentos y obviamente las acciones de lo que es la defensa de los fundamentos de los fundamentos de los fundamentos de los fundamentos